La Unición Perfecta La Unición Perfecta Dios de ti no logrará que te deje de gama Ni la envidia vencerá, soy un gigante que me da Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti El Paso del Gigante La audición perfecta Y el ingeniero de audio Raúl Cortés Suena la que buena Oye, no más Soy, soy, soy un gigante de Kegelú Soy, soy un gigante de Kegelú Soy, soy un gigante de Kegelú Y un lechito logrará Que te deje de amar Y la vida vencerá Soy un gigante de Kegelú Por ti, por ti, por ti Suena, suena, suena Que la musical A la música A la música A la música Un lechito logrará Que te deje de amar Ni la envidia vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Raúl Cortés En el audio Y el ingeniero de video Alejandro Muchillo Óyelo bien Eso Germán En un cannotary Nicolás En un notar Que artistía Asa Lo Las Lo